¿Qué es el presidente Ciudad de México? ¿Qué es el presidente Ciudad de México? También establece que ningún servidor público pueda ganar más que el presidente de la República. ¿Qué es el presidente Ciudad de México? ¿Qué es el presidente Ciudad de México? Escuadarrama quien aclaró que la reforma no afecta a todos los burócratas del país, sino solo a los altos mandos que ganan más de lo que percibe el presidente. ¿Qué es el presidente? En el tema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, recordó que el presidente electo ha hecho una propuesta y el tema de la reducción de salarios y percepciones tendrá que presentarse formalmente en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2019, para ser aprobado por la Cámara de Diputados. Por su parte, Muñoz Ledo también descartó una ola de impugnaciones a la citada reforma. No la veo impugnable, aunque están en su derecho de presentar los recursos que los afectados consideren. Arreglos por su parte, el diputado Mario Delgado, presidente de la bancada de Morena, afirmó que en las próximas semanas, durante las sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, serán corregidos los pequeños errores de forma que presenta la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. En entrevista, explicó que la minuta se aprobó con prisa debido a que ya se está realizando el presupuesto de egresos 2019, y aunque se detectaron los errores, estos no eran graves y se decidió enviarla a sí. El legislador detalló que en los próximos días serán revisados y corregidos los pequeños errores de forma de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, como el que figura en el artículo 17 de esa ley que plantea los salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal y no de Ciudad de México. Detallito que vamos a cambiar en estos días. Entre otros errores que destacan están, salarios mínimos cuando ya se maneja Unidad de Medida y Actualización, UMA, EIFE, Instituto Federal Electoral, PESA que ya es CINE, Instituto Nacional Electoral. Delgado Carrillo explicó que la minuta fue aprobada por el Senado hace más de seis años, pero en ese tiempo los legisladores la congelaron y se venció el plazo para dictaminarla, por lo que la 64 legislatura aplicó una disposición en el reglamento de la Cámara de Diputados, que permita al presidente en San Lázaro publicarla de inmediato. La ley se publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación con algunos errores naturales de forma que serán corregidos en los próximos días, aunque Delgado Carrillo insistió durante la entrevista que revisaron que no tuviera nada grave que infringiera la aplicación de la ley. La minuta se aprobó de inmediato porque era necesario aplicarla en cuanto antes para ajustar los sueldos de los funcionarios públicos, el retiro de las pensiones a los expresidentes de la República, y debido a que ya se está elaborando el presupuesto de Egresos 2019, y tiene que incluir las nuevas normas que impulsará el gobierno entrante. ¡Suscríbete al canal!